Le voy a contar cómo me hice emprendedora Ticini. Checando mi Facebook vi una publicidad de Ticini y ordené leggings deportivos. Cuando me llegaron me encantó la textura de la tela, me gustó cómo quedaban a tu cuerpo y entonces decidí comenzar mi propio negocio con la ayuda de mi asesora, Nachly. Primeramente Dios y Nachly, mi asesora, que me han ayudado mucho. Ahora yo puedo lucir la ropa Ticini. Traigo el pantalón jeans Nicolet, muy cómodo. Me encanta cómo queda tu cuerpo. Traigo el body Olinda, también padrísimo. Yo modelo mi ropa y así me pregunta la gente dónde los compré. Yo digo Ticini, es mi compañía con la que yo estoy haciendo negocio de venta de ropa, leggings deportivos, casuales, bodys, ropa interior, fajas. Y gracias a Dios y a Nachly, en tres meses que llevo una compañía, me ha ido muy bien. Y me gustaría que muchas mujeres como yo emprendieran su negocio para poder ser independientes. Y te va mucho mejor echándole ganas por tu cuenta y ayudando a otras personas a que luzcan bien, se vean bien. Y yo estoy muy a gusto con la compañía. Me gusta todo lo que la compañía nos está trayendo nuevo. Y todo lo luzco yo para poder, me ayuda a venderlo. En los tres meses que llevo en la compañía, gracias a Dios y a Nachly, me ha ido muy bien. Y espero me siguiendo muy bien y un día tener mi propia botica, Ticini. Gracias por todo.